¿Estás comiendo y haciendo ejercicio como de costumbre, pero de repente estás ganando peso, especialmente alrededor de tu abdomen? Los sudores nocturnos no te dejan dormir y experimentas cambios de ánimo todo el tiempo. Pues mi hermosa, es posible que estés entrando a la menopausia. Así que ponte cómoda porque hoy, después de un largo periodo de tiempo, vuelvo a este canal súper recargada, con toda la energía para ofrecerte un contenido de mucho valor. A ver, ¿qué les parece si comenzamos? Primero que todo, hablando de qué es la menopausia. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Los riesgos a largo plazo? ¿Y las opciones de tratamiento disponibles? Bueno, la menopausia es un proceso natural en el que la vida de la mujer marca el final de los ciclos menstruales. Generalmente va ocurriendo entre los 45 y los 55 años. Se define oficialmente después de que tú pierdes la menstruación por 12 meses consecutivos. El diagnóstico de la menopausia es clínico y se basa en la ausencia precisamente de la menstruación por un periodo de tiempo de un año y la presencia de algunos síntomas típicos. Sin embargo, para que tú puedas confirmar el diagnóstico, debes visitar al médico y este te va a realizar un análisis de sangre para medir los niveles de las hormonas foliculoestimulantes, se conocen con las siglas de FSH y estradiol. Un aumento en esos niveles del FSH y una disminución en los niveles de estradiol indican efectivamente que empezó la transición hacia la menopausia. A ver, pero te preguntarás, Ingrid, ¿cómo sé si ha llegado el momento y estoy a punto de entrar en la menopausia? Pues bien, hay unos síntomas específicos que te dan esa pauta cuando estás entrando en ese periodo de menopausia. Ellos varían de intensidad y pueden incluir algunos, por ejemplo, topocos, sudores nocturnos, insomnio, sequía vaginal, cambios de humor y ojo, con esto disminución de algo muy importante que cuando estás casada o tienes una pareja es supremamente importante, el líbido. Así que estos síntomas resultan de la disminución del estrógeno y de otras hormonas sexuales que son importantes en este proceso. Bueno, además de la menopausia, está también asociada con problemas de salud como por ejemplo la osteosporosis debido a la pérdida de la densidad ósea y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y ahora hablemos de uno que a todas nos preocupa, por lo menos a mí me preocupaba, la sequía vaginal y es que ésta puede provocar en las relaciones sexuales que haya dolor y sobre todo que haya un aumento del riesgo de infecciones urinarias. Otra cosa que es muy común es el insomnio y sobre todo con esto los cambios de humor que pueden afectar realmente la calidad de vida y sobre todo el bienestar psicológico de nosotras las mujeres. Pero quiero que estés tranquila, quiero decirte que no estás loquita, simplemente estás pasando por cambios hormonales que el cuerpo no está acostumbrado a experimentar. A ver, una pregunta muy común es, pero ¿cuáles son sus riesgos a largo plazo? ¿Me voy a divorciar? ¿Voy a poder volver a tener relaciones con mi marido? ¿Voy a poder, cierto, tener un orgasmo? Bueno, mira, algunos de los problemas principalmente en la disminución de los estrógenos durante la menopausia es que aumentan el riesgo de osteoporosis, lo que te puede llevar a tener fracturas óseas. También se asocia con un mayor riesgo de enfermedades, obviamente cardiovasculares, como por ejemplo hipertensión, aterosclerosis, debido a la pérdida del efecto protector del estrógeno sobre el sistema cardiovascular. La disminución de la masa muscular y el aumento de la grasa abdominal también son muy comunes, lo que contribuye a problemas metabólicos, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Entonces, es importantísimo que constantemente te estés haciendo monitoreos, chequeos médicos, porque el manejo adecuado de estos riesgos es crucial para mantener una buena salud, sobre todo en esta etapa de nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer para entonces tratarnos esto? ¿Cómo manejarlo? Bueno, quiero decirte que existen algunos tratamientos que comúnmente se utilizan para dar manejo a la menopausia. Las opciones de tratamiento varían, desde cambios en tu estilo de vida, como por ejemplo una alimentación más balanceada, ejercicio regular, hasta terapias médicas. Entonces, independientemente del cual tú adoptes, es fundamental una alimentación rica sobre todo en calcio, vitamina D, vegetales como la lechuga, la selda, las zanahorias crudas y las espinacas. Verduras cocinadas como los espárragos, la remolacha, los champiñones, los nabos y las calabazas son importantísimas. ¿Para qué? Para prevenir la osteosporosis. Y por supuesto, la forma en como nos ejercitamos cuando estamos en este periodo de menopausia, supremamente importante para fortalecer nuestros huesos siempre y que no tengas contraindicaciones. Bueno, en mi perfil de Instagram, arroba delgasa20, ahí encuentras un montón de recetas, de ejercicios que te ayudan a combatir estos síntomas y sobre todo bajar de peso rápidamente. Chicas, yo quiero decirles una cosa. En la menopausia es necesario entender que no podemos seguir, uno, ejercitándonos del modo en que nos veníamos ejercitando. Si tú eres una chica que hace crossfit, que le gusta el ejercicio funcional, que está todo el tiempo en la bicicleta de spinning, o en el estés master, bueno, debes entender que cuando atraviesas esta etapa es supremamente importante, uno, crecer masa muscular, o sea, hacer ejercicio de fuerza, dos, olvidarte del cardio y de todas estas rutinas que estresan tu cuerpo y comenzar a enfocarte en hacer ejercicios con pesas y también caminar. Caminar es la clave para mantenerse siempre en buena forma y para mantener todo el tiempo los niveles de glucosa en tu cuerpo. También es importante que si estás atravesando muchos cambios de ánimo, pues que obtengas apoyo psicológico y la terapia cognitivo-conductual pueden ser útiles para manejar los cambios de humor y sobre todo el insomnio. Miren, en mi caso, aparte de la terapia, yo les recomiendo algo que a mí me funciona muy bien y es la oración, hablar con Dios. Esto te ayuda a dejar todas las cargas que tú tienes en sus manos y a nivelar esos cambios de humor tan repentinos. También quiero hablarles sobre la terapia de reemplazo, ¿cierto? Las terapias hormonales, y es que ustedes me preguntan mucho a diario por todas mis otras redes sociales. Bueno, hablemos sobre esto porque creo que es supremamente importante. Existen tratamientos que son efectivos para apaciguar los síntomas de la menopausia. Algunos son controversiales, pero ¿de qué se tratan? Bueno, pues consisten en la administración de estrógenos y en mujeres con útero una combinación de estrógenos y progesterones. La TRH puede aliviar síntomas como por ejemplo los ófocos, la sequedad vaginal y prevenir la osteoporosis. Sin embargo, no estás exenta de riesgos, incluyendo un aumento en el riesgo de cáncer de seno, enfermedades cardiovasculares y trombosis venosas profundas. Sin embargo, según un estudio publicado por la Clínica Mayo, los beneficios de la terapia hormonal pueden superar los riesgos si eres una persona sana, especialmente si experimentas una menopausia temprana o tienes una deficiencia de estrógenos. En todo caso, la decisión de iniciar terapia hormonal pues es una cosa individual y que se discute todo el tiempo a fondo pues con un profesional de la salud. No puedes tomar consejos de influencers o de gente que ya está afuera. Debes buscar la ayuda de un profesional para que éste te hable sobre cómo puedes utilizar esta terapia hormonal y si te beneficia o no. Quiero decirles algo, a pesar de mi edad y a pesar de mis circunstancias con el cáncer, yo me confieso, yo estoy haciendo terapia hormonal y a mí me ha ido supremamente bien. La verdad, yo estoy utilizando testosterona, estoy tomando progesterona, no utilizo estrógenos porque realmente a mí me pasa lo contrario, mi cuerpo produce demasiado estrógeno, pero estoy con la ayuda de un profesional que me está ayudando para que yo pueda volver a recuperar mi masa muscular, para que yo pueda volver a sentirme bien. Pero si tú eres una mujer que en verdad no quiere tomar ningún tipo de esos riesgos, te cuento que existen alternativas naturales. Ahora, si tú no estás dispuesta a experimentar este tipo de tratamiento, pues existen varias alternativas naturales para manejar los síntomas de la meopausia, que en lo personal y a otras mujeres, pues nos ha funcionado bien y uno de ellos es consumir fitoestrógenos, compuestos vegetales que pueden imitar el estrógeno en el cuerpo. También existen suplementos, hierbas como por ejemplo el coche negro y el trébol rojo, también se usan comúnmente para esto y aunque su eficacia, su seguridad, no están tan bien establecidas como las de la terapia hormonal, los ejercicios de respiración pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar en general. Eso sí, chicas, es importante siempre consultar con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo. Entonces, mis amores, la menopausia es una transición natural, puede ser desafiante para algunas mujeres, ¿cierto? porque acompaña una serie y una variedad de síntomas y pues riesgos para la salud, pero miren, un diagnóstico adecuado y un buen manejo de los síntomas son esenciales para cualquier persona y para tener calidad de vida, así que no tengan miedo, yo le digo a la terapia hormonal, el after party, la fiesta después de la fiesta. Así que mira, si estás viendo este video y te fue útil, no olvides compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Te pido que por favor le des like, que te suscribas para más contenido y que me dejes tus preguntas allá debajito en la sección de comentarios. Te dejo mi link donde podrás encontrar más información sobre mis programas y productos. Nos encanta leer tus opiniones y ayudarte. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Chao. Adiós.